El reloj biológico desbocado y mis amigas más liadas con los baberos que con los babosos de discoteca. Sí, sí, estoy pensando en ser madre. Pero antes de dar el paso definitivo, DKV me ha permitido aprender a ser mami con los hijos de otros. Jugar es la parte más molona. Agotadora, pero molona. Porque tú gritas, te gritan, se esconden, te persiguen, no quieren que les veas. Bueno, lo mismo que vas a tener que hacer cuando sean adolescentes, pero no va a ser tan divertido, amigo. Reza, porque cuando tus hijos tengan 15 años, se escondan igual que ahora. ¿Te vas a jugar a esconderte? Sí. ¿Vamos a empezar a jugar? Vale, y entonces yo me siento en la silla y hasta cuánto cuento. Oye, una pregunta muy importante, Sara, ¿tú sabes contar? Depende hasta cuánto. Hasta 20. Bueno, hasta 20. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, yo creo que podría cumplir mi papel en el juego. 17, 18 y 20. Y... Esta como cuente así, en tres décadas se está pidiendo la jubilación. 18 y 20. Voy. A ver dónde... Esto... Uy. O sea, les doy 20... Bueno, 19 segundos y no se han podido meter detrás de una cortina o debajo de una mesa. Que me encuentro ahí un señor adulto, en el suelo, tapándose la cara. Que digo yo que será por vergüenza. Esto... A ver en la cocina, que estoy como con una respiración aquí cerca, pero... No, no hay, no hay un... ¡Eh, eh, eh! Pues así fue como perdí, sé, sé. Con una familia que si fuera un Wall-E no habían vendido un solo libro. No está, no está, no está, no está, no está, no está. Por favor, quiero un juego más objetivo. Creo que voy a ganar yo. Yo creo que también tu dominio del globo y sobre todo de la dimensión del punto es brutal, Vera. El tenis globo mola. Lo que pasa es que no es un deporte muy dinámico. Eso te lo pillan. Yo, Vicky Nadal, y yo que sé lo mismo, el primer punto les dura cien años. Si caes en el globo, gana. Ah, esta técnica de Huesca no me la sabía yo. Venga, que aquí es que cada uno tiene sus normas. Dale. Pero llega un punto en el que... Ha ganado. Ha ganado, ha ganado. Sin duda, los peques siempre ganan. ¿Por qué no fichamos solo pequeños para la selección? Que llevaríamos ya, pues yo que sé, 20 mundiales. Y que luego hay una cosa muy curiosa, porque los padres se gastan una pasta en comprar un juguete caro. Pero luego el niño solamente quiere jugar con un globo. Que en realidad lo que quieren es que tú juegues con ellos con el globo. Y es guay. Aunque te agota, porque se pueden tirar 5 horas con el globo ping-pong que parece que estás en un partido de Roland Garros. Pero vale la pena. Te mando un beso. Y cuídate mucho.